el intro cual va a ser uno mandrile y una música de jazz ya un jazz un jazz pero un jazz con hip hop estamos live oye esto cadeneta cadeneta y young cat oigan yo yo he notado que a la gente le ha cogido como con una serie de vainas que rayan en los ridículos por ejemplo ahora todo el mundo es fitness loco todo el mundo está viendo el amigo tuyo que tiene un poloche de smart fit si la gente gana abajo y tiene dos alambres que le salen de los brazos parecen dos ramitas y la panza hermano yo no sé no hay la gente y la gente la gente que son que crossfit también porque que lo que mira yo no yo nunca he hecho eso que es lo que tiene de diferente el crossfit a nivel de caldo ejercicio para merecer su propia como nombre su propia rutina fuerte yo he visto con una goma que le dan con una maceta eso el piquete dentro de la isla como la lo que te motiva instructor entonces eso se te pone como una religión hay una loca amiga tuya que va todo pero no pero bueno pero yo juraba que no íbamos a hablar de este personaje diablo pero ya la gente el crossfit estamos buscando la mujer oye las mujeres no perdón toda la gente que en broma con el crossfit nada más habla de eso lo que como una religión como tú dijiste me hablan de eso y hablan con vaina un pana me estaba diciendo que un pana él sabe quién es que nada más hablan como abre abreviatura y vaina que nada más la entienden en ellos un que se yo como el nombre de la de los 7 de la pendeja que yo hace y porque tú sabes que lo haré duro verdad y tú que es el baño qué sé yo de esa pero pero oye esto oye esto la gente a otra vaina en la vaina de los de los futuros que dijimos que hay lo nuevo ahora que fue loco world yo nunca he ido ese nuevo ese nuevo hay uno en bellavista que dial y una cosa así porque oye que lo que eso para los riquitos y para los blanquitos por los riquitos sentía el gueto sí que que un chico pero mentira porque atacó en tarjeta tiene el pastor aquel como que llama ministerios aquí les azar yo soy una persona yo por ejemplo yo nunca he ido a un food truck cuál ustedes recomendarían porque vamos a hablar de que yo claro yo tengo uno que le voy a dar una promoción sí porque yo también y tengo un teacher de smartphone ahora mismo la gente porque no va a dos dedos pero tengo unos bracitos un chino más que una jamita ahí va un pi dolce está dos dedos no digan el nombre entonces oye hay un en el food truck village donde queda el que está en el que está en la 27 por el hd no sé ahí oye hay un truck que se llama gg delicia argentina esa gente son panameos y el hombre gastón ok panameos ellos tienen un hamburger que el boludo loco boludo el boludo el boludo boludo eso es un boludo tiene huevo frito porque todas las cosas trendy ahora tiene que tener no eso no tiene huevo frito no es verdad es un huevo frito es con huevo yo sé como la funeraria entonces entonces ese food truck es muy duro ellos venden carne y pendejas y el precio el precio no es cómodo es cómodo no es como a nivel de un chisme hablando de este tipo es este tipo de ahorrativo loco lo primero el precio el gato joven loco tú sabes que hablando se me ocurrió algo ahora improvisando ahora tú dices que hay food truck village y food truck town entonces tú te acuerdas de los 12 distritos del juego del hambre tiene que ser un jugo del hambre de los food truck 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 sí eso es muy fino los food truck es vaina fina no crean señores que ustedes están comiendo en la calle entre comillas yo trabajé con Chimi mucho tiempo Chimi es real yo sé lo que para hacer un podcast de tú estando en el chisme eso es otro episodio una de las buenas que vivieran de comida food truck cuando yo trabajé en el chisme era que yo recibí como una ondanada como 20 tigres juntos en una hora y yo me puse nervioso el caso es que el chisme tiene una tablita larga tú ponías todos los panes y yo casi que picaba los panes lo ponía en la tabla y ponía la carne y a freír yo que estoy preparando los panes hay como 6 panes en la tablita y los tigres locos los míos manito yo que diablo ay me vas atrás diablo pero yo llegué primero entonces yo nervioso coño le di a la tablita y se caen todos los panes juntos al piso bien yo recogí la tablita y seguí trabajando y los tigres coño pero no te tienes grande manito porque tú yo no loco manito escúseme y dale a 25 tuve que darle un par de J2 y vaina gratis en el chisme que yo trabajé yo fui ascendiendo de rango ah como tu empezaste que era lo que tu haces yo empecé preparando las salchichas que los palitos la que vende que los palitos los pinchos no eso no se llama piso si se le dice el piso que yo ya se raya con lo cual ah si había que se le doy tres rayas después de ahí me subdescindieron porque se fue el moreno que trajeron los chimi y comencé preparando los chimi normal y después la graduación era el chimi de pierna porque tú tienes que el chimi el más complejo el de pierna es complejo porque tú tienes que echarle repollo y freír repollo para que el repollo se mezclara con la carne y tú cuando tú uñán la sensación era que tenía mucha carne pero era repollo con carne y salsachines coño loco tu vida ha sido un engaño aunque yo no compro yo no compro nunca de pierna porque como ustedes saben electric! ¡es caro! ¿ot kana el coche? a cuélate el ¿loco? es un tal un tal unos productos si vamos a quemar se van a quemar is chican ese other espérate ahora la gente vegan o o beggy son vegetarianos ocycan porque no es lo mismo no o vegan es más Flow esta muy buena ajá Ella me dijo, yo soy vegetariana, y fuimos a comer un día a un sitio, esto es vida real. ¿Una amiga mía? Tú sabes que está buena, hablamos de ella en estos días. Ah. Si está buena, tú te acuerdas de ella, yo no me acuerdo de mujeres feas. Sí, sí, es verdad. No soy misógeno, pero no me gusta de mujeres feas. Entonces la amiga tuya que es vegetariana, no vegan, vegetariana, estamos comiendo, yo pido un pollo, y ella pide, creo que era algo con pescado, no recuerdo, de verdad, estoy relajando. Y digo yo, hey, pero, no, yo no quiero ser fresco, está buena ella, ya sabes que te voy a tratar con delicadeza, no se vaya el coro. Le digo, yo no sabía que tú, tú podías comer pescado, o sea, tú sabes que tienes pescado, ¿verdad? Yo puedo comer cosas con pescado. Ya sabes quién es. Sí, sí. El caso, yo puedo comer cosas con pescado. Digo, pero tú dijiste que tú, no, 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 yo no como, yo no como pollo, no como res, no como celdo, pero como pescado. Y yo le dije, wow, wow, qué bien. Y más o menos, ¿en qué mata que tú recojas los pecados? ¿En qué mata que se da que tú? Mira, loco. No, porque no es carne. Tú topaste algo muy interesante. Ajá. Porque el pecado no es carne, el pecado es pecado. Disculpa. Espérate, espérate. No, 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 espérate. ¿Por qué? Espérate, porque el pecado es lo de la Biblia. El pescado. El pescado. Ah, el pescado. O pecado, 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 pecado. No. Para mí es carne, no es carne. No, 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 no. Eso tiene músculo, fibra, todo. El pecado tiene músculo y rapa. Eso es carne, loco. Tiene ching sangre. Él tiene rapa. Tú no tienes mucha sangre. Tú has cortado un pecado y sale un chingón de sangre. Sí, sin sangre. Pero es ching. Llega a ti sin sangre, loco. Pero como que es de carne, eso es fibra muscular. No, 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 no. No es lo mismo, no es lo mismo. Los veganes es que no comen nada. No comen pecado. Sí, ni huevo. Nada vivo. Ni huevo, ni crón, ni lecho, ni queso. Las plantas están vivas. Nada de eso. Aparte, lo futuro, ¿qué mata de moda, loco? Mira, ahora la gente en las redes sociales o son fashion bloggers o son que dan consejos de nutrición y de fitness. Y la amiga tuya que tiene un big blog en Instagram de cómo maquillarse, está buena ella también. ¿Sabes cuál es? Ah, que yo te la enseñé. Está buena ella, coño. Pero es perra ella, es perra de... Ah, bueno. Es perra como un marido. Dejémoslo ahí, porque si oyen esto de África. Un marido loco, eso no se usa ya. Pero no es que es chévere. Marido. San Cristóbal, loco. Cuando vienen aquí buscando, cuando vienen buscando el problema. Cuando estuve dos mujeres peleando en un video por un marido. Es por un marido. Es mi marido, oí. No es por un novio ni el esposo. Mi marido. Es un marido. Y los, y los, la gente... Los homo sapiens, los... Los gays, no se metan, que ese es mi marido. Entonces, oye, ahora es un fashion blogger. ¿Qué es un fashion blogger? Una jeba, mira, hay una jeba que ustedes la conocen. Que esa jeba, ella está buena, natural. Sí. De cuerpo y todo. Nalga, tiene nalga. Sí, y todo la... Y no era gorda, ni tenía... Tenía el índice de masa corporal, correcto. El Mac Inde. Entonces, ella está haciendo ejercicio. Y ella da consejos en las redes sociales de qué comer. ¿Cuál es eso? Que parecía un personaje de... ¿De qué? ¿Cuál es? Esa es la que es óptica. Felicity Smoke. No, feliz. Personaje de arro. Felicity Smoke. Cablo mor. Esa mujer... Qué chula. Óyeme, el que se lleve de ella se va a joder. Porque ella está así, porque ella estaba buena antes de ella hacer ejercicio. Sí, entonces ella se pone diciendo, no, mira, tú tienes que hacer esto, come esto. Yo nací en la maternidad. Caliente, sin aire. El Pina, en San Cristóbal. ¿Eso es para ti? ¿Qué? Es un hospital más grande de San Cristóbal. Es un hospital más grande de San Cristóbal. Ahí fue una... Ahí lleva los motoristas que hay que recogerlo con plata. Se le va a un pie y vaina. Yo cuando yo iba a buscar a mi mamá, a veces, para buscar lo que sea, yo entraba en emergencia. Eso que yo vivía viendo. Los pies llevados, la gente, los autores tranquilos. Vamos a seguir con los bloggers. Oye esto, oye esto. Ah, o son consejos de maquillaje, como te dije, de make-up artist. Pero no son feas, ¿qué da los consejos, oíste? No, están buenísimas. A mí me gusta ver con mujeres feas que ven adelante y después, porque mujeres bonitas... Es como tú decís, yo tengo cero y soy gorda. Tú no tienes nada. Nada, un flaco con cuadritos. Un flaco con cuadritos y una gorda con seno, es lo mismo. No, loco, triste es la gorda que no tiene nada, loco. ¿Tú has visto eso? Bueno, eso viene siendo, igual que un flaco, con barriga. Diablo, tú estás jodido. Estás jodido. No, no. Oye, volviendo, volviendo a eso. Yo digo, no, porque oye, ellos agarran feas y la transforman. O sea, yo he visto feas, que yo digo que el maquillaje... Uno siendo la monita del Planeta de los Simios, la que besó a Charlton Hurston. Ajá, la que se enamoró. La original. Y 10 viene siendo, coño. ¿Tú es que? No, porque tú es que es un 10. Tú es con siete y medio. Diablo. Te va a poner igual que los otros, mezquino. No, no, ya está buena. Tú es que hacerte explotando de buena. Yo siento que lo viste en vivo. Yo viste al podcast. Ah, no. Dice al podcast. Al podcast. Al podcast. Al podcast. Oye, esto, oye, esto. Ah, sí. Bueno, podemos invitar. Oye, esto. 10 siendo una mujer que esté buenísima. Dímelo. Ellos agarran un 2. Oye. Y te la llevan a un 7. Con el maquillaje. ¿En serio? Pero tú la bañas y te jodiste. No, yo sé. No la puede, no se puede mojar, no la puede al sol. Tú tienes que hacerle, por eso me gusta hacerle la prueba de la piscina o de la playa. Que tú la hundes. No, no, la de esa chica, loco. Eso es real. Ah. Ahí vi a una hermana de un familiar. La mujer topo, le decimos. La mujer topo. Ya, sí, la mujer topo. La mujer topo. Ella en redes sociales y fotos está más buena que el diablo. Pero cuando tú la ves en vivo, se parece a Mr. Burns. Como la manita así. Y tiene la boquita por ocho y parece un topito, loco. Un topo. Y no trae nada en vivo. Pero en redes sociales te enamoras de ella. Tú sabes, loco. Cuando se entró al agua, la mujer topo que salió. No la está conociendo, loco. ¿Quién es? Disculpe, ¿quién es? Me dijo cadeneta. Cadeneta. Vámonos. Yo no sabía qué. Pero espérate, que estamos acabando las mujeres. Pero están los tipos. No, yo no. Están los tipos que privan en bueno. Ah. Los tipos que están fuertes. Que tú lo ves con la... Tú sabes. Con los bracitos. Tengo uno, tengo uno. Ajá. Los flat negas. Flat negas, nada más le da brazos y a pecho. Ey, pero... Ese es mi hermano, señor. El hermano del alma de uno. No está mal, pero es para llenar por los cheros de él. Dale, sigue. Pecho, espalda y vice y tríceps. Hablando de bloggers, de vainas de Instagram y mierda de fotos. Y que mírenme, que estoy bacano. Y yo qué, ustedes no. Ajá. Porque eso es Instagram, Instagram no me es eso. Instagram es, miren la vida que yo tengo, que estoy simulando, que ustedes no pueden tener. Otra vaina que tú ves en Instagram es gente que está haciendo review de productos. Ah, sí. Loco, es que eso vende, loco, eso vende pila. Son vainas, por ejemplo, ¿tú has visto marca de vaina electrónica? ¿Cómo que se llama? Que la venden en Secomsa y vaina así. Que ellos tienen audífonos, tienen mochila. ¿Cómo que llame esa marca? Que es como verde con algo. Anker. No, Anker es buena. Anker es regular. Anker es para los pobres nosotros. Para mí Anker es buena. A mí en clase media o media baja. Yo, yo soy la... Tú que en el pequeño Larousse, clase media baja y hay una foto mía. No, los JT tiene verde y blanco. Ah, no, la otra. Contrale. Yo tenía vaina de ese y me dice que me dañan... Que hay mouse y teclado. Ah, es como Genius. Genius. No, no es Genius. Era Genius. Genius no es clase media baja, loco. Genius es bajo. Jack is talking and never get this life. Oye, oye, esto es cierto. Entonces, tú ve a los tigres dándote review de productos que son una mierda. Además, ¿quién tú eres? Porque si tú eres un review, yo te la puse para que como el voleibol, para quilear, para quilear. Yo tengo un Xiaomi de 140 dólares, doblecín. Perdón, es Xiaomi que se dice. Ah, es Xiaomi. Sí. Ah, excuse my chino mandarín. Sí. ¿Cómo es? Xiaomi. Yo tengo un Xiaomi. Xiaomi, Xiaomi. Entonces, es de 140 dólares. Doblecín. Cualquier cosa que tenga doblecín. No, no. No, todavía nada. El día que salga un iPhone doblecín. Es si yo va a salir a la tumba y le va a contar la cabeza. ¿Cómo llamarlo? Sí, ya, como Cook. Al pájaro, al Team Cook. Al Team Cook. Tío, gay, Team Cook. Pero que no digan par. Pero, ¿por qué tú tienes que decir que es gay para decir sí o? Tú dices Black, sí o. Es mentira que es gay. Pero es mentira. No. Sí, pero es fácil. Él es fácil. Es rapero duro ese. Es una ratica. Oye, mira, sí, sí, dale con tu punto. Oye, es que lo que ustedes lo dijeron. No, no, no. No, 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 no. Oye, 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 mira. La gente que... Todo así. Qué disparate. Es que yo creo que eso se puede hacer un tementero, loco. Pero dí el maldito tema. No, cálvaro, dígalo. Ahí, es el árbol, loco. No, no, no. Ese es mi hombre. Vamos a hablar. No, el tema era otro. Lo que vamos a hablar. No, es que era de hecho. ¿Qué es lo que tú vas a decir? ¿Qué es lo que tú vas a decir? El otro tema, loco, es que la gente, loco, cree que sabe lo que está hablando, pero la gente no sabe, loco. Y eso está de moda, loco. Loco, ahora todo el mundo es un máster en todo, loco, en cualquier tema, porque saben googlear. Y te discuten. Sí. Por discutirte, loco. Yo vi gente corrigiendo a Elon Musk con el lanzamiento de uno de los cohetes de SpaceX en Twitter. El profeta, loco. Digo que no, que suena así. No, que como, por eso fue que falló, yo sé de eso. Pero ve tú a ver, al profeta, loco. Pero no sabes ni escribir bien. Bueno, como en Twitter, ¿verdad? ¿En Twitter es? Sí, en Twitter. ¿Es Twitter o Twitter? Depende. Yo estoy en Gringolandia. Si tú eres de Inglaterra o si tú eres... Si, en Inglaterra, Twitter. ¿Sí, en Twitter? ¿Verdad? O sea, que hablando, tú dirías, lávate tu boca con cloro. Enjuágate, mojate tu dedo en lejía antes de escribir mal del profeta Musk. ¿Ya? Oye, eso... Del Mesía, loco. Del Mesía. El Papa Musk. Pero oye, esto, algo que tú, tú tocaste esa vaina, Young Cat. O sea, y hay una vaina que la gente no solamente sabe de todo, la gente se indigna ahora por todo. Sí, eso es importante. Por ejemplo, yo dije, tú dijimos pájaro en este podcast. Y nosotros mismos. Si tuviéramos pegado, pero entonces las redes sociales no acaban. Son uno de los... Por eso yo he pensado que hay que agarrar y decir loco. Lo que uno le da la vaina. Y va a decir un aseo, beñeo. Pero lo que hay que agarrar y decirlo para que la gente se acostumbre y lo supere, porque, por ejemplo, cuando tú haces un crimen, una parte muy importante del crimen es la intención que tú tengas. Ay, verdad. ¿Qué diablo tú estás diciendo? Entonces, espérate. Por ejemplo, si uno dice, uno jodiendo, uno está hablando, ¿verdad? No lo veo, es tipo un pájaro, yo digo que es un maricón. Es como la N-word de los morales. Exacto. El contexto. Exacto, loco. Entonces, cuando tú le das tanto poder a una palabra, tú te vuelvo un tollo. Ahora que estamos hablando de eso. Porque ellos, los negros, como tienen el ISO negral, el ISO, el NIK, NIK, NIK. ¿Cómo es? ISO. ISO. El ISO de los negros. 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 El ISO de los negros en Estados Unidos. Que todos los negros, tú a Luisiana, el mismo negro, tú a Nueva York. El mismo negro. la generación más joven de negro americano afroamericano así que lo usan lo que son más viejos es que tienen como más si tú sabes que la historia no vivieron más pero los jóvenes jóvenes muchos raperos de ahora el kendrick lamare se transforma en todas las canciones que hay siempre el tiro nega y en la manera que lo está diciendo tú sabes que es como de pana hablando de que oye tú eres un real negro cuando tú mantienes tu familia es como nosotros ahora el latino se indigna menos pero nosotros por ejemplo decimos mari maricón pata para saludar maricón maricón ajá porque no es maricón que tú eres gay por ejemplo lo que tú coge hombre yo creo que aquí siempre tiene algo negativo nunca es bacano pero a lo mismo pana tuyo pero yo te dije que íbamos eso son vainas que no es no tiene un carácter ofensivo amigo esto no tiene nada me acordaron amigo no tiene nada que ver con el tema ok como te acuerdo porque porque cuando estamos hablando nosotros cuando viene una tipa que no lo conoce a él pero conoce amigo del grupo él cambia la voz y la personalidad es y cómo estás hola cómo estás todo bien yo lo digo loco pero ese no eres tú se pone modo entrevista hay mucho gusto yo soy ok digo yo loco pero eso no fue lo que tú me dijiste a la noche me dicen por favor loco entonces tú te llamas me dijiste que estudias que estudias donde vives una cotorra como perra digo como una perra no pero loco oye la palabra suena lame loco como que coño que tú le hagas la lengua loco de lame 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 ya lo sonate como un mandril loco ese debería ser es verdad ese debería ser el bumper del podcast es cierto loco ok yo tengo otro tema también ah espérate otra cosa que tiene que seguir con la gente oye vamos a seguir metiendo mano pero vamos a seguir con lo que la gente le coge la moda de ahora lo que está pero una vaina que hace la gente hace todo en manada loco si todo es que en manada por ejemplo yo no sé quién fue que le dijo a la gente que un reloj dorado falso gigante se ve bien con cualquier tipo de pinta no pero eso como la gente clase no he visto un par de mujeres guanabí también pero es un reloj como como mujer guanabí guanabí o sea mujer guanabí de qué what do they want to be they want to be King Kardashian ah bueno sí bueno bueno quieren ser que un tipo y el chico había un señor obeso negro un negro gordo le hace que los tres que estamos hablando aquí somos negros negro todo no es racista porque los somos negros yo puedo decir verde el tipo era negro loco yo no lo tengo que amendo su es verdad sí pero tú puedes decir oye el tipo alto que si yo que no tú puedes decir el tipo y ya y no diga gordo tampoco porque está discriminando contra los gordos es que se siente ofendido que se tire de un puente o se mate o se tire por una cadera y rueda y se decocote lo que yo dije había un maldito gordo negro sentado atrás de nosotros con una carátula que parecía ya va de hot ya va de hot ya va de hot sí entonces él estaba comiéndose una carne la mujer del estaba buenísima pero la envidia te corroía ah por eso es que tú le estás diciendo eso porque tendría te calcomía la envidia el caso es el caso es que el tipo yo le digo pero mira papá que amigo mío estamos comiendo mira el relojón que él tiene tiene un maldito reloj dorado que el brazo de él no podía él le estaba dando pesa y digo vea que a quien le dijo ese negro perdón ese señor que los relojes dorados eso se ve heavy loco porque tú solo ves a alguien que se ve heavy a un maldito rapero un democero los democeros han dañado el país por cierto pero sería de oro de verdad no de oro de verdad ¿dónde era que estaba en Megacentro? Megacentro comiendo tocando la parrilla en carbón y leña el frente pero el carbón y leña suena fino no lo es fino hay unos tipos bailando del búho alante no y te jala hermanito ven ven para que vea la carne hermanito eso es de fino otra cosa que quería hablar tú sabes que a mí me gustan las mujeres creo sí ok todavía cuidado es bueno es como una certificación tiene que revisarte cada par de años otra cosa que está de moda son las cejas anchas las martitas cejas anchas yo creo que fueron las venezolanas se ve muy raro alguna alguna le queda bien no porque que mira que pasa antes era en los 90 80 y pico 90 casi dos mil y pico era la ceja fina super fina se ve feo también demasiado fina uno una muñeca porcelana oye oye se parecía a goku en la 3 en la 3 en la z en la z o sea cuando está ahí interés que se le va a la ceja a la ovia se queda así la ovia eso es una referencia a la ovia después ahora en los dos mil diez para acá no dos mil no eso es más reciente si del quince dieciséis parecen como un japonés de una ópera de esas japonés una pintura kabuki kabuki no es una obra kabuki muy fino wow es un maldito intelectual mira otra vaina que la gente don álvaro es una chancleta ahora te refiero el álvaro el álvaro que lo que pasa una ratita oye esto oye otra vaina que la gente le ha cogido si yo no ok no lo hagan no lo hagan y me gusta ese insulto lo voy a usar liliputiense mira maldito intelectual y letrado coño oye ya lo que es ese yo bien no como dijo pepegoico inmoral inmoral y letrado loco por eso es que lo dice así que soy ejébico si oye a la gente a la gente le ha cogido con otra vaina con que no hagan esto por favor se ve chopo quizá lo he hecho ya loco pero espérate pero define choppería porque como no 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 eso es otro tema oye se oye se ve charly hay que definir charly también todo el mundo sabe charly en 95 ya lo estoy ocho charly da cerveza pequeña en la mano cigarrillo en la mano derecha con una servilleta derritiéndose cogiendo fuego a la servilleta camisita de manga laca doblada pantalón de jean levis catao y uno lo puma lo puma café café atlántico diablo eso es más para atrás y lo puma con los pies uno diesel uno lo dice si lo dice pero oigan que lo que se ve charly cuando la gente va a viajar que pone una foto en instagram del pasaporte con dos pasajes saturado de eso y los piecitos cruzados en el aeropuerto y pone el location del aeropuerto se ve charly saturado de eso es una mala que viene ahí si loco para saber para saber para donde tu vas para dar el golpe el primer pana que tuve esa foto la sube en instagram tu sabes heavy está bien el primero el primero ya ok cool una buena metita en mano yo voy a poner una también después loco es la foto del metro mío la foto del carnet del metro mío una mochila arrastrándola de mano y un guardia revisándome en el metro ah bueno si es loco pero este no tiene una foto así loco con el vaina del metro con los pies los tenis así vamos a llenar que yo no uso el metro pero hubo uno que di que esperando el vuelo y era en la parada de caribertura en santiago en los asientos en un vuelo una metro la gente le gusta mucho nos gusta mucho hacer bulto realmente es hay un meme de un pasaporte con un recibo de desur y como con un emoji de un avioncito ustedes no han visto eso la gente no me voy y entonces se ve el logo de desur atrás en el vaina una vaina rando rando no tiene que ver el tema pero me gusta metelo véanse en youtube te gusta metelo no mete vaina rando no en mi cuerpo o en el cuerpo de otra persona como que eres malo siempre que tú lo metes a otra gente pero bueno si hay consen luego si hay consen no estamos enviando pero no voy narrando véanse el opening en anime el opening la versión anime del opening de Bob Esponja loco para que te rellas no lo he visto es muy duro loco yo te dije de It en anime hay un clip de It Pennywise en la alcantarilla jalando el carajito a Tommy o como sea que se llamaba una buena de anime de eso si tú sabes que los anime es más sádico se ve más sádico que en la película tú hablaste de los relojes dorados yo voy a abrir esa vaina loco abre abre la pica es un clásico loco esto es un clásico las malditas mujeres con el maldito piecito parado en la foto que pasa un caballo eso si es clásico un caballo de paso fino un caballo de paso fino es que sacan algo esa foto es el punto tan buena pero el problema oye que pasa yo tengo una teoría socioeconómica psicólogo no sé antropológica no vaina heavy cuando tú quieres ser tan diferente a toda la tú eres una mujer tú quieres ser tan única y tan diferente a toda tú termina tú termina siendo más genérica que la más genérica de toda loco como que dicen los gringos basic basic pero hay basic bro también cuál es el basic bro gorra para atrás el de aquí el de aquí es un basic bro él no usa gorra plana aquí ah digo perdón allá bañarse con un tanto en un resort piscina playa eso está un pantalón de vaquebol no un baggy ni traje baño un pantalón de vaquebol de esos que te llegan de un torneo que te llegan los tobillos ajá y y una franelita blanca eso es basic y la pelada esa que se hacen que son como muchos rolitos rampados en los lados cuando estemos en el tema de chopería vamos a hablar de eso porque eso es yo tengo material de chopería yo he estudiado el chopo típico yo hice un análisis profundo como se dice cuando tú un escaseo de los chopos pero el chopo entonces es un animal endémico no endémico lo que pasa es que aquí se da silvestre pero hay muchos chopos en otros países hay chopos gringos hay chopos depende de lo pero vamos a seguir un chopo hindú tiene que cuáles son los chopos de la india tiene que ser como 500 millones de chopos o una casta hay una casta de chopos duro porque hay por casa y un japonés chopo que será lo que yo creo que eso es dominicano ahora vamos a poner el dembow del día número 2 y esta vez esta vez vamos a poner presión ¿cuál fue el primer? journeyman y pantyman ¿cuál fue el primer dembow? el primer dembow fue dj dik y volumen 2 no fían ¿cómo fue lo que decía? que no fían no fear nalga con chocha nalga con chocha bichón con nalga está rozando mi tetilla usted está rozando mi tetilla eso fue el primero eso no es eso es playero ok edita el poder del playero pero ahora vamos a poner vamos a poner presión de jolimán y pantyman y eso se considera dembow pues eso es un clásico no es un reggaetón el dembow es de ahora y el dembow viejo era suave era un reggaetón suave cambio y fuera seguimos ahora y el dembow